Y aquí estamos como corresponde miércoles con la señora Teresa Peña, María Teresita Peña. Feliz día. Buen día, Pito, muchas gracias. Y feliz día a todas las Marías. Exacto. A todas. Y feliz día a Cata, que hoy es el cumpleaños de Cata, hoy no es 15 de agosto. Es verdad. Hoy es 14. Ah, no, hoy es 15, es verdad. Feliz cumpleaños, feliz día para Cata también. Ay, Cata. No sé si es María también, Cata, pero... María Catalina, puede ser. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, Cata, por lo menos un saludo en el cumpleaños. Claro. Y si... El otro... El otro en duda. El otro en duda. Ay, Catita, es verdad. ¿Cómo estás, Fito? Bien. Por ser que yo estoy. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Cuénteme. Del infortunio vamos a hablar. Te acuerdas que nos quedó calvado la semana pasada. Es verdad, porque hablamos de la fortuna. De la fortuna, lo que es tener la rueda de la fortuna, que es un punto importante en la carta natal de un individuo. Que en la carta anual hace un efecto también en la revolución solar, hace un efecto pero mínimo. De repente en la rueda de la fortuna te pueden regalar algo, un obsequio, un viaje, una salida de algún lado. Y el infortunio también hace... Devolverte plata. Devolverte plata, sí. Si fuera el infortunio, de verte plata. Sí, claro. El infortunio se calcula así. O sea, es un punto también ficticio. Es negativo, es la mala suerte. Es, digamos, la desgracia que puede tener una persona. Pero si lo aceptas, si vos en vez de remar contra la corriente con ese aspecto, lo aceptas y trabajas en eso, te puede ir perfectamente bien. Claro. ¿Por qué? Porque el infortunio en sí se calcula. El ascendente, en el caso diurno, se calcula ascendente más Marte menos Saturno. Ajá. En caso de... Ese es el aspecto del infortunio, ¿eh? Ese es el símbolo que aparece en la carta natal. En el caso de los nocturnos es ascendente más Saturno menos Marte. Y esos dos planetas son planetas. Uno es violento y el otro, de alguna manera, es un planeta negativo. Marte es el de la guerra. Marte es el de la guerra, es violencia, es acción, es todo eso, es trabajo, es cirugía, es un montón de cosas. Pero junto con Saturno, limita, restringe, es egoísta, peleador, afirma las peleas, o sea, todo un montón de cosas. Todo lo negativo. Pero el tema del infortunio es que cuando vos tenés una carta, ¿no? Que vos decís, ¿por qué me está pasando algo malo si yo tengo todo bien aspectado? Porque actúa a la inversa. Si vos tenés el infortunio arriba de los aspectos positivos, acentúa lo negativo. Lo negativo de esos aspectos positivos te lo hace todo negativo. O sea, vos de repente podés tener todo en trígono, un sol, un Marte, un Venus, todo como que vos decís, ah, me va a ir divino en el trabajo, voy a cambiar, voy a hacer todo. Y si está ahí arriba el infortunio... Todo eso va a ser al revés. Todo va a ser negativo, ¿está? Totalmente negativo. Entonces yo traje acá dos cartas para ver. La primera, que es la de Valle. ¿Valle? ¿Jorge Valle? Jorge Valle. ¿El Jorgito? De Jorgito Valle, ¿ah? Que él nació, es un escorpiano, ahí vamos a aparecer. La primera carta, ay, no se ve mucho, bueno, mala suerte. Yo la veo en aquel. Allá, en aquel, en este no. Perfecto. Él es... Ahí, la gente la ve bien. Sí, perfecto. Bueno, él es un escorpiano con el ascendente, perdón, en Géminis, y tiene la rueda de la fortuna en el ascendente. Por eso es que Valle siempre era una persona muy directa con la rueda de la fortuna ahí, y era una persona que, ¿viste? Que siempre estaba contento, siempre estaba con un despliegue de alegría brutal. Pero, ¿dónde tenía la infortunio Valle? Ahí arriba. Arriba, en la casa de los proyectos. Y los proyectos de Valle, todo costó horrible. Y cuando lo lograba... Es verdad. ¿Qué pasaba? Caían. De alguna manera u otra. Él cae... O sea, porque los proyectos de él todavía... Aparte lo tenía justamente en la casa 11. Las amistades también. Él debe haber tenido amistades peligrosas para la vida. Ah, amistades más bien que lo de repente... Tóxicas. Exactamente. Tóxicas, negativas. Vampiros astrales le llamo yo. Ah, exactamente. De alguna manera te vampirizan. Y por eso él de repente no triunfó. O logró cosas a tarde... Porque todo en forma tardía. Tardía, lo del hipódromo. Todo fue muy tardío. No, pero... Fue muy tardío. Y ya ves por qué pasaba eso. Mirá. La segunda carta que tengo que traje... ¿De quién? Es la de Michael Jackson. Michael Jackson. Sí, Michael. Michael. Me marca que era una persona de Virgo con el ascendente en Escorpio. Y dónde tiene el infortunio en la casa 5, la casa de los placeres. Y el exceso de los placeres. Eso es... Y aparte ves que tiene todo en trigo, ¿no? Ahí quiere decir que actuó... Los placeres fueron los que llevaron a la perdición. Los llevaron a la perdición. De alguna manera u otra, porque todo él... Las drogas, el sexo, el cuidado excesivo. El cuidado excesivo que tenía que no quería su piel, no quería su cuerpo. Bueno, eso era el tener el infortunio en la casa 5. Mirá. Después también traje otra... ¿Dónde tiene la fortuna? Ah, ahí arriba. En la casa 7, arriba de Marte. Y él por trabajo, la fortuna, arriba de Marte. Marte es el trabajo, la actividad. Él era una persona que las escenografías las armaba él. Sí, las coreografías, todo. Era impresionante. Todo se armaba él. O sea que él ganó mucho dinero con el trabajo, porque aparte tenía Marte, la rueda, la fortuna, en la casa 7 y en Tauro. Era tremendamente trabajador, ¿eh? Muy creativo. Sí, sí. Muy creativo. Y muy audaz también. Pero la vida le jugó una mala pasada con tener ese infortunio ahí. Después traje otra carta también. ¿Quién no sabe de la vida de Marilyn Monroe? Sí. Otra persona que también tiene el infortunio en la casa 5. Y también ella fue una persona que los vicios, los placeres, en sí lo tienen en el límite, entre la 4 y la 5. Eso quiere decir que en el hogar también hubieron cosas ocultas o cosas negativas o cosas... O tuvo una niñez o una, digamos, una vida familiar muy triste. Sí, fue una vida complicada. Fue muy complicada la vida de Marilyn Monroe. Y justamente la tiene partida entre la 4 y la 5. Y la fortuna que la tiene allá arriba, ¿qué es? Y la rueda de la fortuna ella la tiene en la casa 8. O sea que más que nada era por cosas ocultas. O sea, podía haber sido por dinero manejado de otros, por el amor, por el sexo, porque lo tenía al lado de Venus. O sea que ella por el sexo, o sea, o tenía relaciones con personas que de alguna manera eran fortuitas para ella. ¿Elle? Sí. Sí. ¿Relaciones con poder? Exactamente, porque aparte tenía un quirón ahí, tenía a Venus y tenía a la rueda de la fortuna en la casa 8 y en Arias. O sea, hombres que de alguna manera hacían que ella tuviese éxito en lo que hiciera. O estaban en los lugares, o caían en los lugares adecuados. Pero ves como el exceso... ¿Hay hombre más poderoso que el presidente de Estados Unidos? No, bien. Lo que pasa es que era en la casa 8, oculto. Suerte que no le tocó con Donald Trump, pobrecita. Tenía que ser oculto, por eso fue que fue así. Digo, pero ves como marca también el infortunio, que ella lo tenía entre la 4 y la 5, pero más en la 5. O sea que los excesos, todo lo que fue el placer, fue una de las cosas que también de alguna manera la liquidó. Pero aparte también otra cosa que tenía ella, es que tenía Neptuno en el ascendente, que es el regente de la 8. Cuando está el regente de la 8 en la 1, ahí la persona puede ser, o que se empastille, o que tenga una adicción, que puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser una persona depresiva, que tiene esas tendencias a la depresión. Pero también... Era medio depresiva, Madeline. Era así, era depresiva, sí, era mucho de tomar antidepresivos y tomar pastillas para dormir y todo eso. En cambio, si eso está bien aspectado, hace a un evidente. Si un Neptuno está bien aspectado en la casa 1, la persona puede ser vidente, puede ver hasta el aura de la otra persona. O sea, yo he tenido consultas que de repente el mismo consultante me dice, vos tenés el aura de tal color. O sea, y yo miro la carta y tiene a Neptuno en el ascendente. O sea, que tampoco me está mintiendo, porque yo veo que sí, que lo que está diciendo es real. Eso es para que tengan una idea del efecto que hace el infortunio, que por eso también lo tienen que usar. Porque a veces vos ves, qué divina la carta de esta persona tiene todo en trigo, no le va a ir fenómeno. Mirá dónde está el infortunio y a ver si le va a ir fenómeno o no. Porque de repente... Lo tienen justo ahí y es todo al revés. Exactamente. Lo contrario está cuando está en conjunción, cuando está el infortunio y la fortuna juntos. Ahí está el yin y el yang juntos. ¿Ahí se equilibra? Ahí se equilibra, porque quiere decir que de alguna manera la persona puede pasar momentos negativos, pero como también tiene los aspectos positivos de la rueda de la fortuna... Esa contrarresta. Ah, exactamente. Es el yin y el yang equilibrados. ¡Cállate! Que son pocas las personas que tienen la rueda de la fortuna y el infortunio en conjunción. Sobre todo en la casa que lo tengan, ¿no? Porque por ejemplo, si es en la 12, en la casa 12, estamos hablando de una persona que tiene que buscar el equilibrio a nivel espiritual. El alma. Tiene que de alguna manera el alma crecer espiritualmente para que pueda partir después tranquilo. Si lo tuviese en la 4, quiere decir que tiene que buscar un equilibrio con la familia. De repente en la familia hay cosas raras que tiene esa persona que buscar el equilibrio en eso. Y si lo tuviese en la 6, sería con los compañeros de trabajo, o en el caso de que sea subordinado, o en el caso de que sea patrón también. ¿Y la casa 1 es cuando nací? La casa 1 es el ascendente tuyo, es tu cuerpo, es eso, lo que tú traes para... ¿Y si la tenés ahí? Si la tenés ahí, es un infortunio que tu persona es donde tenés que trabajar. Tenés que trabajar mucho en tu persona. O sea, que la negatividad está en mí. Exactamente. Y tratar de no ser negativo. Porque vos ya tenés una cruz, ya estás crucificado, tenés una cruz ahí. Entonces, lo que tenés que tratar es de no estar todo el tiempo de repente quejándote y que me pasa esto, que soy un desgraciado. O viendo lo negativo de las cosas. O viendo lo negativo de todo. Entonces, ahí es donde vos tenés que tratar de revertir esa negatividad y pasarla a positivo. Aceptar que tenés ese infortunio en la casa 1, estás a aceptar... Y laburar. Exacto. Y laburar en eso. Exactamente. Bien, bien. O sea, que te marca, pero también te puede dar las herramientas para... Yo creo que en la vida todo es un yin y un yang, ¿no? O sea... Sí, sí, claro. Porque se aprende de qué... Yo creo que las personas aprenden de los errores, de las equivocaciones y cuando te pasan realmente, cuando hay crisis. Porque nadie va a aprender de tener todo el color de rosa. Eso es imposible. Aprendés solamente cuando hay crisis. O cuando pasás... Pétro siempre dice que la crisis es una oportunidad de crisis. Totalmente. Los grandes negocios han crecido con crisis. Lo que pasa es que cuando uno está en una crisis personal, en un bajón... Te parece horrible. Es difícil de decir... Te parece horrible. Pero ahí es cuando vos tenés que... O buscar gente que te ayude. O buscar alguien que te asesore, que te diga, bueno, mirá, ahora estás pasando por un momento así, pero en tal fecha tú vas a salir de este aspecto y vas a estar, si Dios quiere, mejor. Trata de, no sé... Ayer me preguntaban en una entrevista si era feliz y yo le decía, bueno, soy un tipo que trata de ser feliz. Claro que sí. Aparte, bueno, necesitas de otro para ser feliz. No, ah, bueno, tampoco. No, no. Vos sos feliz porque el que viene a ser feliz vos. Claro, pero creo que es algo que uno se predispone. Totalmente. Es que lo que pasa es que la felicidad, según lo que vos quieras como felicidad, porque si a vos te hace feliz estar en un yate y no estar arriba de una bicicleta, es una cosa diferente, que es un estado, es una actitud de repente. Es toda una actitud de actitud, dijo Fito Páez. Totalmente. Esa actitud. A mí me hace feliz estar acá contigo, Fito, me encanta. Exacto. Y bueno, hay otra persona que de repente... Que no quiere decir que estaríamos bien también en un crucero en el Caribe. Totalmente, disfrutaríamos igual. Absolutamente. Pero bueno, de lo que tengo lo disfruto. Totalmente, sí, yo también. Capaz que la felicidad pasa por ahí, por ahí disfrute. Y agradezco todos los días lo que realmente uno le dio. Ay, todo el tiempo. Nació mi nieta, Fito. Ay, felicidades. La vi, la vi. ¿Viste qué divina que es? Una belleza. El día nació el 10 de agosto. Pero, eso quiere decir, para ir preparando a la gente. Sí. Que Teresa se va a ir de viaje, se va a ir de licencia. Exactamente. Es un mes. Nos va a abandonar un mes. Es un mes. No sé qué voy a hacer, igual yo te llamo por WhatsApp, igual. Sí, claro. Te hablo por WhatsApp. Yo voy a estar conectada. Por favor, contéstame, Teresa, porque te voy a buscar. Pero nos vas a abandonar un tiempo. Vamos a ver qué podemos encontrar que... Alguien que supla un poco, que... Que nos haga más cebadera la espera. Me parece muy bien, Fito. Hasta su retorno. Bueno, y volveré, Fito, por supuesto, que sí, fin de octubre voy a estar acá nuevamente. Obvio, porque además me tenés que hacer la carta extra, porque yo cumplo en septiembre, así que en octubre tenemos que hacer la carta del año siguiente. El 29 de septiembre, Fito. Exactamente. El cogote. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Si la gente se quiere comunicar contigo, ¿Cómo era? 0900-2900-2708-1702, de lunes a viernes, de 13 a 21 horas. Y si no, si querés tener en el celular tu horóscopo de tu signo todos los días... Ponés Tauro, Libra, Gemini, lo que quieras. El que sea. Y la mandás al... Al 6655. Las 24 horas. ¡Correcto, Teresa! Igual haces el horóscopo de todos los días, de todos los signos. Todos los días. Siempre voy adelantada, ¿no? Siempre voy 15 o 20 días para adelante, porque es mejor. Porque ella es bruja. Es bruja, ve para adelante. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, será hasta la semana que viene. El miércoles que viene nos vemos. El miércoles que viene nos vemos, por supuesto, sí. No nos asustes. No, no, no. Hasta los primeros días de septiembre nos vemos. Ah, bueno. Correcto. Nosotros nos vamos, pero volvemos, porque todavía queda un poquito más de día a día. Para vos. Mira, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Claro. No se ve. No nos asustes.